GANADERÍA Y PESCA GANADERÍA Y PESCA PARA HACERNOS UN PAÍS DEPENDIENTE LAS IMPOSICIONES DE BRUSELAS Y LA AGENDA 2030 HACEN IMPOSIBLE RECONSTRUIR NUESTRA ECONOMÍA ESPAÑA DEBE ABANDONAR LA UNIÓN EUROPEA PARA PODER HACER LAS POLÍTICAS QUE INTERESAN A LOS ESPAÑOLES ¿PORQUE NUESTRA GENTE ESTÁ POR ENCIMA DE LA UNIÓN EUROPEA? VOTA FALANGE ESPAÑOLA DE LAS JONS ARRIBA ESPAÑA Bueno camarada, buenas noches, vamos a comenzar en unos segundos, os rogamos que guardéis silencios y sois tan amables, lo que no os hayáis contado, silencios están callados, silencios Muchas veces la voz de un camarada es mejor que la de un mito, muchas gracias también Un aplauso antes de empezar para el camarada Carlos Chincilla que ha sido el, bueno, pues el, el que nos tiene aquí con la maquinaria preparada y prevista para empezar, para empezar ahora Así que yo ahora, aplauso para el camarada ¡Pues cuando tú me digas Carlos, me damos zapatillas yo! Muy bien, pues buenas noches, estamos aquí como, bueno, como una reunión de amigos, de camaradas En teoría, dentro de unos minutos se empieza oficialmente la campaña electoral De momento no podemos decir esa palabra que empieza por V y acaba por A Pero, bueno, ya sabéis como es la democracia Sin embargo, dentro de unos minutos sí se puede decir Son cosas, son cosas muy raras Y como siempre, como siempre decimos, los falangistas nos presentamos a las elecciones Sin fe y sin respeto Eso, eso que quede muy claro Y estamos aquí, sobre todo, pues, como sabemos ya Hemos conseguido esos avales, hemos conseguido el poder estar representados En esta verbena democrática, en esta fiesta democrática Que son las elecciones Pero ya sabéis que lo hacemos, más que nada, para fastidiar Para que se nos vea, sobre todo en estas elecciones Que podemos estar presentes desde Geuta y Meliria Pasando por la Canaria, pasando por las Baleares Desde Cádiz hasta Galicia Y en los cuatro puntos cardinales de España Y eso para nosotros ya es un triunfo O sea, que podemos estar satisfechos de esa labor Que en todas las mesas de España van a ver La papeleta, la papeleta con el yugo y las flechas Y con las siglas históricas de la palanca De la palanca española de la J Con eso ya, vamos, más que satisfecho Pero luego, aparte de eso, muchos de vosotros lo sabéis También les encanta vernos el día de las elecciones Con nuestro cartel de apoderados La gente se asusta, la gente nos mira La gente nos critica Nos acercamos a la mesa Siempre pedimos las actas Uno dice que sí, otro dice que no Y luego está el tema también para comentar Porque es que, tengo que comentarlo, ¿no? Hasta hoy, en uno de mis grupos De los milers, el grupo de WhatsApp que tengo Había algún camarada, bueno, no sé Si camarada, no camarada Bueno, ¿y cuántas falanges se presentan? Y otra vez he tenido que decirle Desde hace un lustro Que son cinco años He tenido que decirle porque Cada pregunta, pues, a lo mejor se creía que era Milenio o era, no sé Solo hay una papeleta Solo hay una papeleta Con las siglas históricas De falange española de las Holmes Desde hace un lustro Entonces le he dicho Digo, eso es señal De que, amigo, no lo gozas Se te va la mano para el verde O para el azul desvahido Si es que no se te va para el otro lado, ¿no? Para cualquier otro lado En fin, estamos aquí Otra vez, sin feis el respeto Estamos aquí En una reunión de amigos De camaradas Y hasta que lleguen La famosa 00 del 24 Pues vamos a estar aquí Charlando tranquilamente Con diferentes camaradas Que están en la candidatura De esta candidatura falangista De... Bueno, voy a dar la primera palabra A Jorge Larrido Vice Secretario General De falange española de la Holmes Para que nos vaya contando Bueno, pues lo que a él le perece Esta fantástica fiesta demócrata Y todo lo que quiera y más Un aplauso para la Holmes Muchas gracias, Jesús, por la presentación No estaba previsto Que fuera yo quien interviniera hoy Sino el jefe nacional de Fejón Somos Roberto Dupico Por una cuestión De cierta gravedad de última hora Pues no ha podido venir Con lo cual me toca sustituirle Os traslado de su parte Un saludo Afectuoso Y las excusas Porque Ha sido cuestión Que está más allá de De las cosas Que uno puede decidir o no Entonces cuando son casos de fuerza mayor Pues excusado queda Por supuesto Falcaría más Y Seguro que agradecerán Este aplauso Yo voy a hacer Porque claro No tenía nada previsto Tampoco para decir Voy a hacer una reflexión En torno a Una frase Que hemos repetido mucho Desde la fundación De la falange Que se ha dicho aquí ahora mismo Que es que nos presentamos A las elecciones Sin fe y sin respeto Muchas veces Algunos nos dicen Pues entonces para que presentáis No os presentéis Claro Esto me recuerda A una reflexión muy interesante Que hay en un libro Que se titula La enfermedad infantil Del izquierdismo En el comunismo Es en torno a un debate Que hubo ya hace más de un siglo Que le reprochaban a Lenin Que porque se presentaban Las elecciones a la Duma Cuando eso era Todo estaba Si a mí no se puede hacer ninguna revolución Si eso está todo Amañado Si o sea Convoca a hacer unas elecciones Si vas y te presentas Pero que clase de comunista eres tú Le decían No, no me presento Porque voy a hacer la revolución En las elecciones No Lo que pasa es que yo tengo dos opciones Lenin Puede estar muy lejos de nosotros En muchas cosas Pero tonto no era Eso también os lo digo Él se salió con la suya O sea que Tonto no era Y él dice Tenemos dos opciones O tenemos la fuerza social Para boicotear el sistema Y salirnos con la nuestra Y hacer la revolución O si no tenemos la fuerza suficiente Para hacerlo Tenemos que utilizar Todos los resortes Que haya en el poder Para utilizarnos Utilizarlos Volviéndolos en contra Del propio régimen Si yo consigo salir De diputado en la Duma Me doy por contento Con poder Poner Poder Poner a París Al zar Al sistema Y a todo lo que pueda Pero ya sé Que la revolución No la voy a hacer en la Duma Pues eso es un poco Lo que yo quería transmitir hoy Nos presentamos sin fe Y sin respeto Porque efectivamente No tenemos Ninguna fe Ni ningún respeto Por este sistema Por el régimen del 78 Por estas elecciones Que sabemos Que desde el minuto uno Estamos en desventaja En todo Lo sabemos Pero también sabemos Que muchos españoles Van a ver nuestras papeletas Van a vernos Los spots en televisión Los anuncios electorales Podrán acercarse a un acto Incluso Cuando nos tomemos Un poco más en serio O que acabo más medios Y más posibilidades También se puede sacar Incluso Representación Y utilizarla Sabiendo Que de las elecciones No va a salir La España que queremos No va a salir Nuestra revolución Pero puede ser Un paso En el camino Que tenemos que andar Un paso más Cuando tenemos claro Por qué hacemos las cosas Cuando entendemos Por qué hacemos las cosas Sin duda No solamente Ayudamos a tener Claridad En nuestra estrategia Sino también Lo hacemos Con otro agrado Digamos Con otra actitud Y se entienden Frases como esas Que a veces Pues hay que explicarlo Porque si no Efectivamente Por mucho Dicen Pues para qué os presentáis Y bueno En esta intervención Inicial Porque como supongo Que habrá debate Y estas cosas Pues con eso Me conformo Dejar clara Esa idea De por qué Presentarse sin fe Y sin respeto Tiene sentido Si Tiene sentido Muchas gracias Muchas gracias Está muy claro Te has Te has explicado De maravilla Y ahora Me gustaría Darme la palabra Como ha comentado Jorge Esto se va a tratar Bueno pues De un diálogo De una tertulia Entre amigos Entre camaradas Me gustaría Darme la palabra A Manuel Andrino Jefe nacional De la falange Porque tiene cosas Que contaros Y también Le explicar Aunque ya se ha explicado Muchas veces Pero otra vez más Siempre Nunca está de más Nunca está de más El El por qué Manuel No No está En nuestra En nuestra candidatura Para Para la votación Así que Un aplauso muy fuerte Para Manuel Andrino Bueno camarada Pues en primer lugar Muchas gracias Están no solo horas Estar aquí Tenemos cosas Mejores que hacer Seguramente que esta Ya sabéis que El circo este De la Democracia Pues Nos obliga A no poder pedir el voto Hasta las 12 de la noche De hoy En realidad No sea lo que venimos aquí A pedir el voto Los falagistas Si dirá Como hemos presumido Durante Toda nuestra larga Y trágica historia Es de no depender De los votos Sino de la militancia Y yo por eso Lo que pido Es militancia Es salir a las calles Es contar Lo que queremos De verdad Los falagistas Que no tienen Absolutamente Nada que ver Con lo que ofercen El resto De partidos políticos Que se reparten El pastel En Bruselas O en esa cueva de ratas Traidoras Llamada Parlamento Español Como bien ha dicho Jesús Es significativo Que yo No es victimismo Lo hablaba antes Con Jorge Garrido Que yo por ejemplo No pueda presentarme Como candidato A estas elecciones Ni a ninguna otra Hasta que no se cumpla La pena De prisión A la que estoy condenado Por haber denunciado En esa En esa alcantarilla Llamada Blanquerna Que se estaba produciendo Un golpe de estado Contra España Y su sagrada Unidad nacional Ante el silencio Lóplice Ante el silencio Lóplice Recordemos De un parlamento Donde el partido popular La derecha Cobarde y corrupta Del partido popular Tenía mayoría Esa derecha Corrupta Y cobarde Del partido popular Que lanzó A todo su aparato Jurídico Político Y judicial Contra nosotros Para condenarnos Como así pasó Y que sucedió Entonces Pues que Los separatistas Dieron un golpe de estado Que el prófugo De la justicia Huyó Con la conivencia De los poderes Del estado En el maletero De un coche Y que ese prófugo De la justicia Estaba viviendo Del parlamento europeo Precisamente Y nuestros impuestos Durante cuatro años Y que se ha podido presentar Con total naturalidad A las elecciones Porque entre otras cosas No está Ni condenado Porque literalmente No está Ni enjuiciado Pues bien Este es el país De la chirigota El país en el que Los patriotas Por enunciar Estas situaciones Hemos sido condenados Hemos pasado por prisión Tenemos condenas De cárcel Mientras que Los golpistas Y los terroristas Son los que quitan Y ponen El gobierno de España Esta es la España Del siglo XXI La España De las libertades Y de la democracia La España Que miente Sobre lo que pasó Por ejemplo En la guerra civil Esa España En la que se tapan Los crímenes De la izquierda Ante el silencio Y la cobardía Natural Porque así En la derecha A lo largo de su historia Lo que ha hecho Es tapar los crímenes De la izquierda Esconderlos Y mirar hacia otro lado A ellas ahora les importa Una cierta bonanza económica Que luego en realidad No se traduce Para la inmensa mayoría De los españoles Sino para sus amiguetes Ya sabéis Los de la GURTE Los de los ayuntamientos De Boadilla De Pozuelo De Pajadaota Las de los chanchullos Los de Rodrigo Rato Y compañía Esa es la derecha Cobarde Que nos mandó a prisión A los patriotas De Blanquerna Pues denunciar Aquel día Que se estaba produciendo Un golpe de estado Como así sucedió Posteriormente Pues bien Los patriotas No hemos podido presentarnos A estas elecciones Ni a las que hubo El año pasado Pues estamos Estamos directamente Condenados Y cumpliendo Prensa de prisión Mientras que el golpista El terrorista Se pasaba con total libertad Antes por Waterloo Y ahora por el sur De Francia Y no dudéis Que le veremos Dentro de poco En el Parlamento De Cataluña Tomar posesión Como en el orden Multitudes Y efectivamente Como dijo alguien Rodeado de policías Pero no Exposándole Sino encima Protegiéndole Esa rata Que debía estar Frente a un perdón De fusilamiento Por traidor Y por dobarde A la patria Ese cobarde Ese cobarde Ese que quita Y pone gobiernos En la Monclo Pues bien Da igual que yo no esté En esa candidatura Como es lógico Yo voy a echar el resto Como he hecho siempre En la candidatura A farraquista Además Las siglas históricas De Paraje Española De las Jol Que son las siglas Más queridas Por supuesto Para todos nosotros Porque como bien ha dicho Aquí ante un camarada Ya no valen las excusas De cuantas farrajes Existen o dejan de existir Literalmente En el Ministerio del Interior Debe haber como 40 o 50 farrajes Distintas registradas Que no tienen Ningún tipo de actividad Hace decenas de años Pues bien La sigla farraquista O sea que no ha quedado claro Que se presentan A las elecciones Del Parlamento Europeo Son farrajes españolas De las Jol Y esas siglas Yo voy a hacer Todo lo posible Para que estén representadas Con toda la dignidad Que se merecen Esos miles de camaradas Que dieron la vida Por España En los campos de guerra No solo aquí Sino también en Alemania En Rusia En aquella gloriosa Y heroica división azul Porque ninguna Porque nuestros camaradas Sí quisieron Europa Y porque la Europa Que nosotros defendemos Es precisamente La Europa Que fue derrotada En 1945 Y también tiene una cosa El ánimo De aquellos miles De voluntarios Que fueron con camisa azul La Rusia Era el ánimo De los farragistas Que no intenta Apropiarse nadie De esas camisas Ni de esas banderas Da igual que sus siglas Sean azules Como ha dicho de luz O verde Color pistacho Aquellas eran las banderas De la farragia Y aquellos fueron Los muertos De los farragistas Allí murió Allí murió Lo mejor De la juventud española Pensando en una Europa La que nosotros Defendemos En el siglo XXI Porque la Europa Que nos defendemos Es la de la plutocracia De Bruselas La que defiende El ultraliberalismo El no borde mundial Esos de la JECA 2030 Esos de la OTAN Que con la previsibilidad De todo el mundo Masacran a pueblos inocentes Como está pasando Por ejemplo Ahora mismo En Palestina Queremos la independencia Económica Política Social Y militar Para España Pero no solo para España Para el resto de naciones Que forman Europa Porque la Unión Europea No ha conformado Ni ha formado Europa Es algo bastante anterior A todo aquello A ese club Que por cierto Se va a reunir dentro de poco Y con total secretismo En Madrid Ese club de Bilderberg Ese club del sionismo internacional Y de la masonería Que acaba con la libertad Entre otras cosas Del pueblo español Pero no solo Del pueblo español Del pueblo alemán Del francés O del italiano De la institución internacional Camaradas A presentarnos Sin fe y sin respeto Como decía Jorge El otro día En un acto en París Justamente unos cámaras italianos Utilizaron esa frase Que me llamó muchísimo Atención Y ellos Tienen claro Que la falange Que el nacional sindicalismo A estas alturas Del siglo XXI Es un referente Perfectamente utilizable Para acabar Con la Unión Europea Y con lo que significa El mercado común europeo De hace 30 años Y el nuevo mercado común De Europa Y los mercaderes Esos que han acabado Con los países del este Y con los del oeste Esos que han provocado Una guerra en Ucrania En el corazón de Europa Esos que como un guerrero Con total impunidad Yugoslavia Esos que no van a defender A España Ante un posible conflicto Con barrocos Esa OTAN De la que somos simples Van correr Pues bien camaradas A defender durante estos 15 días Las candidaturas de la falange La candidatura de falange española De la FON El símbolo del lluvio Y las flechas La dignidad de España Y de los españoles En contra de esa derecha Y de esa ultraderecha Que monta espectáculos De enfrentamiento Como el que hemos visto El fin de semana pasado Con Naciones Hermanas Ni más ni menos Con la Argentina Con la Argentina Que cuando España Estaba rodeada Cuando la Argentina Cuando España Estaba totalmente rodeada Y condenada por la ONU Nos sacó de la indigencia Y del hambre Esa Argentina De Juan Domingo Perón Esa Argentina Que le vemos mucho A los españoles Como ellos Lo deben a nosotros Espectáculos Como el de Vista Alegre Ni uno más Y eso que decíselo A la puñetera Ultraderecha Enfrentamiento Con hermanos Ni uno Da igual Que se enfrente Con Pedro Sánchez O con quien haga falta Pedro Sánchez Está hoy en el gobierno Mañana no lo estará Miré está hoy En la presidencia De la República Argentina Mañana no lo estará Los pueblos españoles Y Argentina Son bastante más importantes Son bastante más importantes Que los exaluntos De Pedro Sánchez O de Javier Miré Por eso camarada Yo os pido Que a defender Con dignidad Esa bandera Que tenemos aquí detrás Con la Unión Europea Tachada por la bandera De España Porque lo que buscamos Es la independencia De España No solo de España Queremos que los países europeos Se unan Pero se unan Con quien unirse Que nadie los obligue Quien decide las políticas De España Ni de Italia Ni de Francia Ni de Alemania No son los que están En Bruselas Ni mucho menos Y los que estamos aquí Lo sabemos Camaradas A votar A defender las candidaturas De Falange España Y por supuesto Por encima de Europa De Unión Europea Arriba España Y como siempre A nuestros caídos Presente Gracias Manolo Como siempre Bravas tus palabras Y claras Por supuesto Nosotros lo que queremos Como bien indicaba Manuel Es la Europa de las patrias Y lo que queremos Para España En un resumen De las palabras Que ha comentado Manuel Y en unos minutos Veréis todos En todas las redes sociales Nuestro programa electoral Que aunque Como hemos dicho Sin feis el respeto Hay un programa electoral Preparado concienciudamente Y elaborado Y esto hay que decirlo también Y que quede claro Por nuestros jóvenes Por el SEU Y por la juventud de Falange Como les explico el día Y ahora lo decía antes Sobre todo Cuando veáis Ese programa electoral Hay una palabra clave Y es como acaba Ese programa Una palabra Que está muy clara Que pedimos La soberanía La soberanía española Y ahora le paso la palabra A Jesús Muñoz Que es un maestro Del micrófono Está a todas horas En todos los medios Propagando nuestras ideas Así que adelante Jesús Un aplauso Pues muchas gracias Jesús Muchas gracias a todos los que estáis aquí Y a todos los que nos estáis viendo Millones de personas Que nos están viendo ahora mismo Por redes sociales Hoy No sé si es casualidad Yo creo que no Hoy es el Serían cumpleaños De Ramiro Ledesma Hoy es 23 de mayo Hoy también se celebra El aniversario De la batalla de Clavijo La inmensa mayoría De los españoles No saben ni quién Era Ramiro Ledesma Y aunque le deben mucho De los logros Que con su nacional sindicalismo Ha conseguido para España Y para sus puestos de trabajo Y por supuesto Si les habla de Clavijo Pues pensarán Que es un clavo pequeñito Y aparte de que tengo otras rimas Bastante decidas Y desgraciadamente Es que esa es la situación de España Esa es la situación de España Ni saben la inmensa mayoría De los españoles De donde venimos Y desgraciadamente Si que saben a donde vamos Vamos a la nada absoluta Decía Ramiro Ledesma Se ha mencionado aquí Varias veces Hemos hablado de colores De una serie de grupos Yo lo voy a decir Con sus tres letras V-O-X Que no es un diccionario Sino que es un partido político Y que se apropia De parte de nuestros mensajes Se apropia De parte de nuestros alemas Y además De una manera Absolutamente infame Se apropia De los textos O de las palabras De nuestros fundadores Pero por supuesto Sin citar a los fundadores Solo de Ramiro Ledesma Todos sabemos Que aquí han aplaudido Con las orejas Todos los Los que van a los actos de voz Cuando el propio Abascal No solo él Dijo aquello Que solo los ricos Pueden permitirse El lujo De no tener patria Dirán ¿Judica ocurrencia Ha tenido Santi? Pues no No es de Santi No es de Santi Hoy en esta misma semana En ese aclarre Ultraliberal En el cual Se daban vivas A Estados Unidos Y vivas a Israel En el cual Se llamaban Fascistas A los que no les gustaban Hemos visto A alguien que dice Que vienen A nuestras filas Estoy hablando de A algunos le llaman La hormiga atómica Por su aspecto No le he dicho Yo no lo llamo De la pregunta Estoy hablando de Usaré Utilizar Otra frase O incluso No solo una frase Sino un conjunto De frases De otros De otros De José Antonio Primo de Rivera Para los que no Héis visto A bubolicidad De mi perfil De Twitter Más razón Que un tanto Yo he colgado Tanto el perfil Mejor dicho El vídeo En que su perfil Usaré Hace unas declaraciones Y he colgado El vídeo íntegro De eso Que habréis visto Todos De esas imágenes De José Antonio Primo de Rivera Bajando por una escalinata Con una babardina Hablando en tres idiomas Diciendo aquello De 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 que España No sabéis perfectamente Y Bussamer Hice una modificación Hice una modificación Pero habló también De los tres No sé Exactamente Le habló De los tres separatismos El separatismo Propiamente separatismo Es la tripla división Pero Y nadie la gente Dijo Es lo que se le ha ocurrido A Bussaré Bussaré Que Que sí que es cierto Que dignamente Dijo Que no se avergonzaba De haber editado Un falange Pero ha sido En el Partido Popular Pero que podría haber citado Por ejemplo Que esa frase No era suya O que ese contexto No era suyo Sino que era de alguien De un grupo En el cual Su jefe nacional José Antonio Primo de Rivera Por cierto Asesinado Por unos miembros Del régimen del 78 Que el Buss El propio Bussaré Defiende a ese régimen Podría haberlo dicho Y lo dijo Estamos muy hartos De que intenten Obtener votos Que mira que a nosotros Los votos nos da igual Con frases Con lemas Con imágenes Con banderas Que no son suyas Pero nosotros No vamos a caer En la descalificación Por la descalificación Lo que pasa Que hay que denunciarlo De la misma manera Que hay que denunciar Que cuando en estas elecciones Como muchas veces Ha comentado Jesús Eras O incluso Manuel Andrino En programas De la hora del café También Publicidad Un día Gustavo Oral Y los farajistas Hemos inventado Las conferencias Con anuncios Cuando hemos hablado De las trabas Que nos han ido poniendo Para poder presentarnos A estas elecciones Hemos mencionado Que estos partidos Del sistema Han dado orden Orden expresa Con circulares De que sus concejales No nos dirán avales Para que nosotros Nos pudiéramos presentar Ellos Los demócratas Reconozco que es absurdo La ley Que para que Un partido Se presenta En unas elecciones Les tenga que dar Los avales Los miembros Del resto De los partidos ¿Vale? Es una ley absurda Pero si no son Dan demócratas ¿Por qué se oponen? Si además saben Que los votos Que vamos a obtener Nosotros primero No se los vamos a quitar A ellos Porque no son de ellos Y segundo No son de nadie Y segundo Si somos tan insignificantes Si somos tan difíciles Si somos tan residuales ¿Por qué no lo niegan? Porque ellos nos ven a nosotros A los orfranjistas Todos los partidos Tanto que están ahora mismo En el arco parlamentario europeo Como en el arco parlamentario español Nos ven como sus verdaderos enemigos Porque nosotros lo que queremos Es que se Como dice otro por ahí Que se va a presentar Que se acabe la fiesta Pero que se acabe esta fiesta De verdad Queremos que se acabe Este régimen del 78 Queremos que se acabe Esta Unión Europea Porque nosotros vamos a decir No que queremos hacer modificaciones ¿No? Nuestra bandera está ahí Por encima de la Unión Europea Arriba España Nosotros no nos conformamos Con una serie de modificaciones Nosotros no queremos Que hay un grupo parlamentario Para que luego No va a pinchar nada Porque es la Comisión Europea La que votar No, nosotros queremos Que España se salga De la Unión Europea Queremos que España Se salga del euro Queremos no tener nada Que ver con todos esos acuerdos Que luego a partir de la 12 Cuando se pongan Unos magníficos vídeos Que ha preparado El camarada Carlos Chinchilla Se vea a lo que suponemos Porque nosotros sí que estamos A favor del trabajador español Que se ve perjudicado Por la Unión Europea Sí que estamos a favor Del español Que se ve perjudicado En todos los sentidos Desde el punto de vista De la delincuencia A cualquier otro Perjudicado por la inmigración Invasión que padecemos Sí que estamos con el español Que se ve perjudicado Ahora mismo Porque no tenemos Quien nos represente Hoy mismo ha surgido Una noticia Algunos la habréis visto De que su majestad El rey Que ayer o antes de ayer Creo que cumplió 20 años De su matrimonio Que todos sabemos Cómo va su matrimonio Hoy ha estado En una zona de España Y no le ha ido A recibir El que en realidad Es el presidente De la Generalidad Pero que es En la máxima autorización De España En esa zona Y él Que debería haber tenido Una respuesta ¿Sabéis cuál va a ser Su respuesta En unos días? Firmar La ley de anistía Eso lo va a hacer El rey que defiende Vos Eso lo va a hacer El rey que defiende El Partido Popular Eso lo va a hacer El rey que defiende Todas las divisiones De derecha Además estaban En un acto En el cual se iba a premiar A los que han hecho La vacuna española Dejémoslo aquí Para que no aporten Este canal Este canal Hacemos en Youtube ¿No? Ese es el máximo Ese es el primero De los españoles Ese Ese Y por eso Va a haber Miles de españoles No sé cuantos Que el próximo 9 de junio Van a hacer algo Muy distinto A lo que van a hacer Millones de españoles Y es votar Una candidatura Que de verdad Se opone frontalmente A la Unión Europea Y no solamente Van a votar Porque hay unas elecciones Europeas A lo que representan Estas elecciones No Van a votar Porque están en contra De este régimen Me consta que hay gente Por lo estoy leyendo Estordilla Por redes sociales Que van a votar A la candidatura Falangista Sin ser netamente Falangistas Pero porque ven Que somos los únicos Que no participamos De esta fiesta Porque ven Que los que estamos aquí Los que nos están viendo Y ellos que van a votar Y se van a molestar En un día de calor Como va a ser el 9 de junio Y van a ir a votar Es para darle Transmitirme que no diga La palabra aquí La decir Pero una bofetada Sonora A este sistema Porque votando A la candidatura Falangista Vamos a hacer Lo que más les duele Que es votar A alguien Que va completamente En contra De lo que defiende Ahora Martín Posiblemente Nos va a contar Razones por las Que hay que votar A esta candidatura Yo no iba a decir O no lo voy a decir Me quedaba la otra opción De hacer como mi ley Y ponerme a cantar Que por cierto Canto bastante mejor Pero no lo voy a decir Mi ley Al que le han acusado De fascista Mi ley Tiene fascista Lo que yo De defensor Del régimen Del 78 Pero estoy Completamente De acuerdo Con Manuel Cuando ha comentado Que Desgraciadamente Uno es por Por tener el foco Un partido como vos Tener el foco De quienes Habían llevado ahí Por cierto Quien ha visto A la familia Le Peni Quien la ve ahora Para tener el foco Han llegado a enfrentar Al pueblo español Con el pueblo argentino Como también Pueden enfrentar A cualquier otro pueblo Y como Por el otro lado Pues están Haciendo lo mismo Y ese es el problema Los pueblos Los pueblos Están consiguiendo Una división completa Tanto a nivel Dentro de las propias naciones Como a nivel internacional ¿Estamos de acuerdo? En que nosotros No pensamos lo mismo En todo Que con esos camaradas Franceses que ha estado No lo otro día O con esos camaradas Italianos Con lo que estuviera Pero si nos une La unidad La mora a nuestra patria Si nos une El rechazo A lo que está Oprimiendo a nuestra patria Y si tenemos El mismo enemigo Y el mismo enemigo Es tanto Milet Y los que apoyan a Milet O los que dan vivas a Israel Como Pedro Sánchez Y los que dan vivas A Pedro Sánchez Y compañía Somos Somos Los únicos representantes No los últimos Somos los primeros del mañana Como hemos dicho Somos los únicos representantes De los que nos De verdad Nos vamos A enfrentar A lo que queda Porque cuando nos hablan Unión Europea Algunos La confundir Con Europa No La Unión Europea Es todo lo contrario Que Europa La Unión Europea Se ha hecho Para acabar Con Europa Por lo tanto No hay que poner Paños calientes No venga Vamos a ver Si la mejoramos Que no Que no Que la Unión Europea Se hizo precisamente Para llegar a este punto Se hizo para acabar Con la soberanía nacional Y ya lo tienen conseguido Y todo esto Aquello Que nos están Hablando ahora mucho Y algunos Luego vais a ver Seguramente Alguna imagen De ese que mencionaba Antes De Felpudos Con el rosco Aquí de la agenda 2030 Esa agenda 2030 En realidad Es el globalismo Y os he hablado aquí Con esto termino De que nos oponemos A muchas cosas Entre ellos Nos oponemos también A esa Asociación criminal Que es la OTAN Que es el brazo armado De la agenda 2030 Por lo tanto Todo aquel que dice Que se opone A la agenda 2030 Se tiene que oponer A la OTAN Y ahora voy a Vamos a dejar A Martín No sé si luego Hablaremos algo más Pero vais a hacer El 9 de junio Los que vayáis a votar Algo muy importante 10 votar Como he dicho antes Algo que de verdad Le va a doler al sistema Los que todos vosotros Habéis ido A colegios electorales Luego como abogados Como interventores ¿Verdad Jesús? Cuando entramos En un colegio electoral Se hace el silencio Que viene un falajista O dos O tres O diez Con un cartelón Aquí O sea Eso no me lo quita nadie O sea Cuando veo que Que les tiemblan las canillas Desde el EPP Hasta Hasta normalmente El deber de Viene saludarte Que mi padre Era falajista Y digo Pues yo lo sigo Siento Esa sensación Esa sensación Esa sensación De inferioridad De ellos Y de superioridad Nuestra Es la que nos tiene Que elevar Todos los días De nuestra vida Y podemos hacer Muchas cosas En estas elecciones Una Es votar Y otra Es durante estos 15 días Arrancar A esos españoles Que ni siquiera sabían Que nos íbamos a presentar La posibilidad De que vayan a votar Algo Que se ponga Frontalmente A este Sistema Criminal Es nuestra responsabilidad Todos podemos hacer Algo más De lo que hemos hecho Hasta hoy Nada más Y nos vemos Gracias Jesús Bueno Te voy a ir Ya lo has dicho tú todo Y Continuamos Con Con el recorrido De esta De esta fila Prieta Siempre Prieta A la fila Como siempre Y ¿Qué voy a decir? Que nos va ahora Martín Un inaseguible Desaliento Y ¿Qué más puedo decir de él? Pues que aquí está Dando la cara Como siempre Y En primera La Pulp Fisio No La pul ¿Cómo es? La pulp Posición La pulp Posición De la candidatura Así que Adelante Martín Un abrazo Un abrazo Sin fe y sin respeto Sigue siendo El lema Que mencionamos Todo el tiempo Pero sin fe y sin respeto No es Una excusa Sin fe y sin respeto No es Un permiso Para no tener Que hacer nada No es Es decir Total Como no nos importa Pues como el resultado No Es intrascendente Pues igual No hay que hacer nada más Presentarse a las elecciones Y yo quiero citar aquí Antes nos hablan De Lenin Lo ha hecho Jorge Hay otro contemporáneo El suyo Más para acá Más para el sur Más próximo A nuestra A nuestra geografía Benito Se llamaba Benito Mussolini Que Por supuesto También se presentaba A las elecciones Sin fe y sin respeto Que Por supuesto Hizo la producción Marchando sobre Roma Con Doscientos mil Arripis Doscientos mil Camaradas Que se pusieron en marcha Desde Milán Hasta El sur De Italia Pero que ya era Diputado Ya era Diputado En la En el Parlamento Italiano Porque Lo corté Se quita Lo corté Porque Como también Os decía Hace un rato Jorge No es una excusa No creer Que la revolución Y el sostén Se puede hacer Se puede hacer Desde el Parlamento Presentarse a las elecciones Es un ejercicio De gimnasia política De poner en tensión Todos nuestros músculos Todo nuestro ser Toda nuestra dedicación Todo lo que seamos capaces De hacer como palagistas Como en cualquier otra misión Como en cualquier otro momento Pero con todo Eran Como si de verdad Mañana Pudiéramos llevar Representación Al Parlamento Europeo Es más Si de verdad Nos lo creyéramos Si de verdad Alguna vez Y uno de ellos Lo ha dicho también El día que nos lo tomemos En serio El día que entendamos De verdad Que esta gimnasia política Que este Tensar los músculos Que este ir al gimnasio Tiene la posibilidad De llevar una voz Disidente A cualquiera De los circos De los que ocurramos Y esto es especialmente Importante Porque tiene Circoscripción única Porque como bien Nos ha dicho Hace un rato Estaremos Desde las palmas De la literaria Hasta el valle de Arán En todos los colegios No les quedará Más remedio Que ver una papeleta Donde estén Las fechas dudadas Y donde estén Los nombres De 65 candidatos Ovalanistas Sin fe y sin respeto Nos obliga A esa gimnasia Nos obliga A ese Trabajo especial Durante Lo que dura Oficialmente Una campaña Que le quedan 12 minutos Para empezar Y que acabará El día de la reflexión Como si efectivamente Eso Determinara Como tienen que ser Los Los Comicios Pero Es importante Saber Que Tampoco es una excusa El resultado Yo creo que es la tercera O la cuarta vez Que soy candidato A Europa A la Unión Europea Lo he hecho Por distintas candidaturas Siempre como palancista Y siempre con un resultado Parecido Nulos O considerables Desde el punto de vista De la recolección De votos Nunca Desde el esfuerzo De Rochado En todas las provincias Donde hemos estado En todos los colegios Donde hemos estado En todos los lugares Donde han tenido que Necesariamente Ponernos una cámara Adelante Tendrarnos que invitar A la noche electoral Al Parlamento Europeo A la sede del Parlamento Europeo Aquí en Madrid Y tener que aguantar El tirón De que un palancista Como elector Allí delante Esperando los recuentos Electorales Y teniendo que aguantar Que haya una candidatura La disidente La única candidatura Posible Que era la nuestra Quiero con esto decir El resultado Por eso Hoy vuelvo otra vez Sin fecho y respeto El resultado de votos No es una excusa Para perder Para darnos por vencidos Para suponer Que no vale para nada O para buscar refugio En otras candidaturas De otros colores Todo lo contrario Todo lo contrario El estar sin fe y sin respeto En el antipartido Que dice Frecuentemente El estar en esas candidaturas De antipartido Lo que implica Es decir Demostrarnos a nosotros mismos Que somos capaces De llevar adelante Un movimiento político Capaces de jugar Con las reglas de cualquiera Para tratar de torcer Las reglas de cualquiera Para tratar de invertir Las reglas de cualquiera Porque nos importa Un carajo Lo que pasa Nos importa un cuerno Lo que digan los demás Pero que nos importe un cuerno No quiere decir Que no tengamos que hacer Un corteo Que no tengamos que saber Cuántos estamos dispuestos A seguir trabajando Que no sepamos Si no queramos saber Cuál es la capacidad De convicción Que estamos tratando De llevar Al resto de la gente Y que terminen Depositando un voto Ya sea de corazón Talancista O ya sea Porque empiezan a abandonar El resto de posiciones Porque ya están hartos De régimen normal Porque ya están hartos De candidaturas habituales Porque ya están hartos De no encontrar Un candidato Que diga Y piense Lo que realmente Dicen Y piensan En sus casas Mirad Esta semana Precisamente Hemos tenido Una colección De espermentos De difícil valoración Pero es una demostración Palpable De lo que podría suponer Una voz A racista Una voz A racista Bueno En la Unión Europea Por supuesto En cualquier concejalía O sea Si de verdad Pudieramos poner una voz En cualquier concejalía De España En cualquier administración Política de España Pero desde luego En la Unión Europea ¿Cómo se puede quedar Sin respuesta Que un Orangután político Pueda decir Que la justicia social Es una aberración? ¿Cómo se puede quedar Sin respuesta Que un orangután Orangután político Pueda decir Que la negociación Colectiva Hay que acabar con ella Y que hay que devolverle A los empresarios Y a los trabajadores La capacidad De discutir Directamente Uno a otro Sus condiciones laborales Para que los puedan Seguir explotando Cada día ¿Cómo puede quedar Sin respuesta Que un tipo diga Que la propiedad Que es uno De los elementos Fundamentales De esas candidaturas Liberales Que digan Que el concepto De la propiedad Implica Es una Europa Reciente Que vienen De Hungría Que vienen De Podonia Con los Apoyos De esa Argentina Hermana Mandada en este momento Por un Orangután Como España Que también es Hermana de Argentina Y también está Mandada por un Orangután Eso no se puede Evitar Ese otro foro En el que nos quieren Hacer pensar Que Meloni Que Marí Le Pen La abortista Marí Le Pen Que Orban Que el Expolaco Que cualquiera De los que están Dicando Y por supuesto Las candidaturas Que representan Algunos de ellos De España Son La solución A estos discursos Que ya acabo de mencionar Que son ellos Los que van a Respuesta a eso ¿Y cómo lo van a hacer? Lo van a hacer desde Europa Desde Europa Lo van a hacer Desde su organización Desde su brazo armado Y de la otra Ese que es Es el negocio Particular De los americanos De sus hijos Y que deciden En cada momento Cual es el enemigo Abatir Donde hay que poner Los recursos Y donde hay que defender Determinadas fronteras Ya sea en Ucrania Ya sea en Palestina O en Israel Ya sea en cualquier otro En lugar del mundo Donde por supuesto Nos salpiquen Porque eso sí Esto no ocurre nunca en Iota No ocurre nunca en Iota Esto ocurre siempre En Europa En Europa Algunos pueden creer Que nuestra necesidad Absoluta De salir de Europa Nuestra propuesta Innegable De romper Por lo que no lo crean Es que no creemos En Europa Es justo No creer Precisamente Porque creemos En Europa Unida de las partes Porque creemos En la soberanía Individual De cada uno De esas naciones Y creemos En la posibilidad De que esas naciones Establejamos Un frente único Contra esos Todos De los que estamos Hablando Es por lo que tenemos Que hacer caer Más que lo que tenemos Esa Unión Europea Que ha restado Ha robado Todas nuestras soberanías Esta misma semana Decía En esa colección De desperfectos Hay una que está Pasándole inadvertida Y que os la voy a Trasladar Se están Negociando Los tratados De pandemia Se están negociando Los Paralelamente Los reglamentos De pandemia ¿Sabéis lo que significa esto? El tratado Va a ser tumbado El tratado Que es algo Que depende De las instituciones europeas En esos juegos De maravales En los distintos foros Que intervienen En la Europa Va a ser tumbado Porque es una decisión Que toman Las supuestas Naciones soberanas Y juegan eso El reglamento Que se está desarrollando Íntegramente Y en paralelo Con los mismos textos Y los mismos articulados Que tendrían Ese tratado No se vota El reglamento Es un reglamento Que hay que transponer A las legislaciones De cada uno De los países El reglamento Exige que haya Un comisario De pandemias Una comisaria Se postula Nuestra Mi mema Ministro Médico y Magda La que se postula Para ser Esa comisaria De pandemias De pandemias Que sea La que Verifique En España El cumplimiento Del reglamento Que el tratado Va a ocupar Pero que el reglamento Va a ser De obligatoria Trasco Y que contempla Todo eso Contempla El registro Biométrico Contempla La transmisión De datos personales De todos y cada uno De nosotros Porque Dice Guillermo Puertas Que por lo visto También lo hemos votado En alguna de las instituciones Europeas Guillermo Puertas Y Berita Puertas Su mujer Y su fundación Dicen Que es fundamental Tener los datos Biométricos De toda España De todo el mundo Para combatir El cambio climático Mi señor Tienen que tener Nuestros datos Biométricos Personales Y de todo el tipo Porque van a combatir Por ello El cambio climático Y lo dije Vengan Y vengan Y van en un reglamento Porque España Ni el resto de Europa Tienen soberanía Sanitaria De la misma manera Que ni España Ni Europa Tienen soberanía Militaria De la misma forma Que España Y Europa O parte de ella No tienen Soberanía Monetaria Ahí hemos sido Más imbéciles Porque somos Más papistas Que empada Y Hemos permitido Que los ingreses Se salgan Pero sigan Estableciendo Sus criterios Y pongan la libra O que algunos Como Chequia No hayan tenido Su moneda En la puñetera Vida A si mirada A negro Y viven como ellos Es más Toda la fabricación Y todos los productos De la automoción De Europa Todos Se hacen en Chequeo Que es donde uno tiene Muy buena Y no tenemos Ningún tipo de soberanía No podemos decidir Nada Absolutamente nada Porque hemos construido Algo que era Un tratado económico De Máspich En su vida ¿Os acordáis? Aquí que vieja Historia de Máspich O que he explicado Después Y se ha convertido Bueno Se intentó Una constitución europea Se intentó Y nadie se ha bajado de eso Y menos Gustavo Bernal Que es la magnífica Representante De la Europa Que nosotros tenemos De esta Ninguna Ninguna Esa Europa De la que he hablado De todas estas soberanías Tiene también Otra soberanía Es la alimentaria La alimentaria La que permite Que lo que os coméis Cada día Cada fin de semana En vuestra casa Venga De Australia De Marruecos De Turquía De Espanohamérica En general ¿Cómo es posible Que nuestros agricultores Nuestros ganaderos Tengan que matar Su ganado Tengan que arrancar Subiles Tengan que dejar Caer Sus productos De los árboles Y que sin embargo La fruta No hay que conocer Miles de kilómetros Que son barcos Mecanizados Absolutamente Refrigerados Para llegar A un precio inferior A los nuestros Productores A España Si no Si no No podemos Que tienen Un ropa Proteciendo Sus mercados ¿Cómo es posible? ¿Y esto Quién lo dice? ¿Quién lo va a decir Si no somos nosotros En este Parlamento Hasta que lo podamos Inhabitar? ¿Qué otra organización Política? ¿Qué otro planteamiento? ¿Qué otro foro De ningún sitio Va a decir esto Que estamos diciendo aquí Y que parece tan evidente? Ese es un trabajo Que nos queda No en 15 días Nosotros deberíamos Sacar de aquí La conclusión De que Ocurramos que ocurra En esta ocasión El 26 Y el 27 Y el 9 de junio Y el 10 de junio Y el 11 de junio Y el 12 de junio Seguimos teniendo Un trabajo Improvo Como militantes Improvo Como farangistas Porque es cada día Donde tenemos que Contabilizar De uno en uno Cada nueva adhesión De uno en uno No nos preocupen Y no es que hemos conseguido Mil votos Si yo no quiero mil votos Quiero un camarada más Cada día Un camarada más Cada día De los dos camaradas No vendrán nunca Por generación espontánea No vendrán nunca Si nos tienen Donde nos quieren tener Hoy hemos asistido aquí En este mismo local Una presentación De un libro Donde se invitaba A un Le Pen Por el que en su día Pudo ver Algún tipo de Comunidad Nada que ver Con su hija Y en todo caso Una cacabalada Pero Hice una reflexión Contaba hoy En el presidente Contratuño Hice una reflexión Que dijo Ustedes están perdiendo Si siguen hablando De la guerra Yo tuve que Dejar de hablar De la guerra De la guerra Lo ha dicho Claro A quien se lo debió Decía antes Debió ser A los socialistas Debió de recordarles Que si nos estuvieran Hablando De la guerra Que mientras nos estuvieran Hablando De fosas Que mientras nos estuvieran Hablando De calabres Tendríamos La absoluta necesidad De Tener que Defender La memoria Frente a eso Que llaman Memoria democrática Y efectivamente Son ellos Los que nos tienen Peleando En esas trincheras Cada uno De los días Pero Que no podamos Abandonar Esas trincheras No quiere decir Que no hagamos Las trincheras De la vida Que no hagamos Espacio Para otras cosas Y que no digamos De verdad Lo que tenemos Que no podemos Abundir Más deseos De soberanía Que no podemos Ser al lado De nuestros enemigos Que no puede ser Que un orangután Suspenda Relaciones diplomáticas Con otro orangután En Argentina Por ejemplo Pero No se suspenda Relaciones diplomáticas Con Los británicos Que Se han ligado Con nuestras aguas territoriales Ya no con el peñón Que podría ser discutible La cesión Del tratado De Utrecht No Las aguas territoriales Donde tienen sus buques Nucleares Anclados Y bombardeando Toda la vida Nuestra trota Y ahí no se rompen Relaciones diplomáticas Los barroquíes Están talabrando Las plataformas Petrolíferas En territorio En aguas canarias En aguas canarias Por una doble razón Porque El buquismo Imbécil Ha decidido Que Por lo visto Talabran Un poco más Para acá Es perjudicial Para las aguas canarias Pero un poco más Para allá Es estupendo Si lo hacen Los barroquíes Esto lo han hecho Sin permiso Lo han hecho Porque se han arrodado Las aguas territoriales De marruecos Pero no hemos No es de España Pero no hemos roto Las relaciones diplomáticas Las hemos roto Porque por lo visto Begoña Que hoy precisamente Ha sido confirmada La imputación O la investigación Oficial Por parte De un lado Hoy Eso supone La ruptura De relaciones diplomáticas Con la Argentina Por lo que es peor Que el tercero La puntada En discórdia Decida Que se puede permitir El lujo De suspender Relaciones diplomáticas Con nosotros Porque este gobierno Aquí te le va Una cosa que hace bien La hace mal y tarde Que es el reconocimiento De la soberanía palestina Y del Estado palestino Y logra Y provoca Que efectivamente Sean ellos Los que rompan Las relaciones diplomáticas Y lo que es peor Que anuncien Medidas parecidas ¿Sabéis cuáles son Las medidas parecidas? Pues pueden ir Desde el reconocimiento De una lección De que un técnico Y 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 de que un técnico Hasta una mucho más divertida Que la vamos a tener que ver Con un gol de palomitas El reconocimiento De que hablan De vasconcadas Y de Cataluña Como estados independientes Porque tenemos Orangutales En los gobiernos De esos foros de Davos De esos foros de Puebla Y de esos foros europeos Del fascismo De ultramontano Y no sé qué Y no sé otra cosa Que el ultraliberalismo Para hablar sobre La que se está en Cataluña Así que no queda Más remedio Que votar Y lo digo ahora Y así Porque nos ha dado permiso No queda más remedio Que votar Una candidatura disidente No queda más remedio Que salir A pedir ese voto Para convencer A todo el mundo A uno cada día De que hay Otro camino distinto Que no es El régimen del 78 Que no es La Europa De los mercaderes Y que no es ninguno De los lugares Comunes a los que estamos Acostinados Hay otro camino Y hay que convencer Uno a uno Que el único voto Disidente Que la única posibilidad Es Que por encima de todo Arriba Reconstruir nuestra economía En alianza Con las mafias Del tráfico De personas La Unión Europea Promueve una nueva esclavitud Importando mano De obra barata Del tercer mundo Los europeos Más humildes Se ven abandonados Y sin expectativas Sufriendo el deterioro Y la inseguridad En sus barrios España debe abandonar La Unión Europea Para poder hacer Las políticas Que interesan A los españoles Porque nuestra gente Está por encima De la Unión Europea Vota falange española De las jones Arriba España La Unión Europea Ha destruido Nuestra industria Agricultura Ganadería y pesca Para hacernos Un país dependiente Las imposiciones De Bruselas Y la Agenda 2030 Hacen imposible Reconstruir nuestra economía En alianza Con las mafias Del tráfico De personas La Unión Europea Promueve una nueva esclavitud Importando mano De obra barata Del tercer mundo Los europeos Más humildes Se ven abandonados Y sin expectativas Sufriendo el deterioro Y la inseguridad En sus barrios España debe abandonar La Unión Europea Para poder hacer Las políticas Que interesan A los españoles Porque nuestra gente Está por encima De la Unión Europea Vota falange Española De las jones Arriba España La Unión Europea Ha destruido Nuestra industria Agricultura Ganadería Y pesca Para hacernos Un país dependiente Las imposiciones De Bruselas Y la Agenda 2030 Hacen imposible Reconstruir Nuestra economía En alianza Con las mafias Del tráfico De personas La Unión Europea Promueve una nueva Esclavitud Importando mano De obra barata Del tercer mundo Los europeos Más humildes Se ven abandonados Y sin expectativas Sufriendo el deterioro Y la inseguridad En sus barrios España debe abandonar La Unión Europea Para poder hacer Las políticas Que interesan A los españoles Porque nuestra gente Está por encima De la Unión Europea Vota falange Española De las jones Arriba España La Unión Europea Ha destruido Nuestra industria Agricultura Ganadería Y pesca Para hacernos Un país dependiente Las imposiciones De Bruselas Y la Agenda 2030 Hacen imposible Reconstruir Nuestra economía En alianza Con las mafias Del tráfico De personas La Unión Europea Promueve una nueva Esclavitud Importando mano De obra barata Del tercer mundo Los europeos Más humildes Se ven abandonados Y sin expectativas Sufriendo el deterioro Y la inseguridad En sus barrios España debe abandonar La Unión Europea Para poder hacer Las políticas Que interesan A los españoles Porque nuestra gente Está por encima De la Unión Europea Vota falange Española De las jones Arriba España De las jones Caracol